El candidato a la vicepresidencia por el partido FMLN, Oscar Ortiz, visitó el estado de Maryland en el marco de su gira por los Estados Unidos, que inició el pasado 13 de marzo. Ortiz recorrió al Senado y participó en la sesión plenaria que se estaba desarrollando durante su visita. Luego el candidato por la vicepresidencia se reunió con el gobernador demócrata Martín O'Malley, quien le entregó un reconocimiento y conversó sobre temas de juventud, educación y familia. Gracias.